En las últimas horas, un par de delincuentes pertenecientes a la banda de los MS-13 han sido informados que pasarán los próximos 81 años en prisión por todo lo cometido mientras andaban en las calles haciendo lo que la banda les ordenaba. La Fiscalía General de la República consiguió que 23 delincuentes de varias células de la banda de los MS-13 fueran sentenciados a penas que van desde los 5 hasta los 81 años de prisión por diferentes delitos cometidos. Los delincuentes fueron declarados culpables de solicitar la mal denominada renta entre los 2013 y 2015 a empresarios de buses de Ciudad del Triunfo y Nueva Granada y a mototaxistas de Mercedes-Umaña. Los sujetos exigían entre 1.000 y 2.000 dólares mensuales a las víctimas. El dinero producto de la mal denominada renta era utilizado para comprar armas de fuego y para ayudar a los miembros de su banda que se encontraban en centro penales, dice la acusación fiscal. Los delincuentes además fueron encontrados culpables de múltiples crímenes cometidos y las pruebas presentadas por los fiscales en contra de estos sujetos fueron contundentes, a lo que fueron enviados a sus celdas por varias décadas. Entre los condenados está Germán Ulises Martínez Álvarez, condenado a 81 años de cárcel por los delitos que se describen en la imagen. A pocas horas para lograr los 700 días sin decesos, el gobierno continúa firme en la guerra contra los grupos criminales a los que ha combatido con la implementación de la estrategia del Plan Control Territorial, reforzada con el régimen de excepción, que ha permitido la captura de más de 81 mil integrantes y colaboradores de grupos delincuenciales, desarticulando estructuras criminales completas que mantenían atemorizadas a las familias salvadoreñas. Hace un par de años ingresar así de fácil al reparto de la campanera era algo prácticamente imposible. Ahora, gracias al régimen de excepción y Plan Control Territorial, de los cuales el director de la PNC, Mauricio Arreaza Chicas fue pieza importante, es una realidad. Contribuyó conforme a lo que se está viviendo hoy en lo que es la colonia La Campanera, una colonia que antes era, se corría la sangre. Cumplió a él, como director y todo, sí era bastante, cumplió bastante él. Don José Saldívar, quien tras años de habitar en la colonia con melancolía recuerda el heroísmo de Arreaza Chicas para llevar paz a la que ahora sí puede llamar su casa. Vaya, por ejemplo, que era bien fregado con las maras, con las pandillas, y ellos pusieron de su parte para limpiarlo. Otro de los sectores beneficiados es el comercio, quienes aprovechan la nueva libertad que el país posee para desarrollar su actividad laboral. Sí, duele, duele bastante. Como persona y como alguien que fue uno de los, con el presidente que arriesgó su vida por nosotros, como usted mismo dice, antes no podíamos trabajar. Hoy se ve que los niños salen a jugar, se diviertan más como antes. Continúa el territorio en luto nacional luego de la tragedia ocurrida el pasado fin de semana. Y que sin duda está acaparando la atención de diferentes medios nacionales e internacionales. Y no es para menos, son nueve personas que perdieron la vida pues haciendo su deber, trabajando en favor de cada uno de los salvadoreños. Y hablando de los salvadoreños, son cientos de personas que han expresado sus condolencias a través de redes sociales por el trágico hecho ocurrido en Pasaquina, La Unión. La población lamenta el fallecimiento de los tripulantes de la aeronave donde viajaba. El director de la Policía Nacional Civil, otros mandos de la corporación y del ejército, además de nuestro compañero David Cruz. Los salvadoreños lamentan el fallecimiento de los hombres que en cumplimiento de su labor tuvieron un trágico accidente que les costó la vida. Guzmán Moisés dijo en X. Fuerzas a toda la corporación policial y demás autoridades, me consterna mucho saber cómo ha concluido su misión este héroe nacional. Nada nos lo devolverá, pero sí deberá hacer justicia. Sin piedad se debe investigar a fondo este accidente del helicóptero. Alex Avilés escribió, un triste saludo de despedida a este héroe nacional. Sin soporte nuestro país no tuviera la paz que se tiene y su legado ha salvado tantas vidas salvadoreñas. Vuele alto. Sabemos que ya está con Dios. Jorge Machado dijo, nuestro más sentido pésame para todos los familiares de los fallecidos. Dios les conceda mucha fortaleza y paz. Un abrazo muy cariñoso. Pero también en Facebook, los salvadoreños han enviado sus condolencias, como Carlos Urrutia diciendo, gracias a todos los héroes y el muchacho reportero por hacer su trabajo con responsabilidad. Le mando mis más profundas condolencias a cada familia afectada. Que Dios les dé fuerza y paz en este momento tan difícil. Lidia Colocho dijo, que descansen en paz todos. Mi más sentido pésame ante tan irreparables pérdidas. Elevo mis oraciones a nuestro Dios para que sus familias encuentren fortaleza y consuelo en estos momentos difíciles. Bendiciones. Estos son algunos de los mensajes enviados por los salvadoreños ante el lamentable hecho que ha generado luto en toda la nación. Y estas muestras de condolencias se continúan replicando. Son miles de personas las que están manifestándose y también dando su pésame a las familias de las personas que perdieron la vida en este trágico accidente. Lo veíamos también a través de nuestras plataformas digitales, cómo los mensajes están llegando. Agradecemos a cada uno de ustedes por estar pendiente de esta situación y cómo también se va desarrollando. Lo decíamos, los restos mortales de las víctimas están siendo velados en diferentes espacios. En el caso del director de la Policía Nacional Civil en las Chinamas y también en Usulután, David Cruz, que sería trasladado en las próximas horas hacia el área metropolitana de San Salvador. Hablando de plataformas digitales, pues prácticamente los salvadoreños ahí están expresando también ese sentir lamentable que se registró en nuestro país y están destacando cada uno de esos puntos de trabajo que realizaron los exfuncionarios e incluso también David Cruz, que fue colega periodista de Canal 10 y dan ese mensaje pues prácticamente para sus familiares que están pasando por esta situación bastante lamentable. Están recordando a cada uno de ellos como las personas que fueron, que estaban comprometidas por el bienestar de cada uno de los salvadoreños en diferentes escenarios, en diferentes aristas, pero estaban pendientes de esta nueva realidad que está viviendo nuestro país este momento. Así es, y son muchas de las personas que se unen a este duelo nacional. También diferentes líderes políticos y medios internacionales y autoridades de otras partes del mundo han mostrado su solidaridad con las víctimas del accidente aéreo. En las publicaciones de los medios se ha destacado la labor del director general de la Policía Nacional Civil para garantizar un ambiente de paz y tranquilidad a miles de familias. Tras lo sucedido en El Salvador, diferentes medios internacionales han dedicado planas en sus periódicos para hablar sobre la importante labor que ejecutó el director de la Policía Nacional Civil en beneficio del país. Por ejemplo, BBC compartió un artículo donde destacó que el comisionado Mauricio Arreaza Chicas era considerado uno de los funcionarios más leales del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, clave en la guerra contra las pandillas. También France 24 tituló su informe como Mauricio Arreaza, el director de la Policía y líder de la guerra contra las pandillas. Mientras tanto, The New York Times dijo, El jefe de la Policía Nacional de El Salvador, quien desempeñó un papel clave en la campaña del gobierno para encarcelar a miles de personas como parte de una ofensiva contra la violencia de las pandillas, ha muerto en un accidente de helicóptero. Que descanse en paz el director general de la Policía Nacional Civil de El Salvador, comisionado general Mauricio Antonio Arreaza Chicas. También jefes de policías de países de la región han reaccionado a la tragedia, reconociendo el trabajo hecho por el director Mauricio Arreaza Chicas, en beneficio de la seguridad de la población. Este día la unidad especializada para la investigación de feminicidio está presentando en el juzgado de paz de Soyapango, requerimiento fiscal en contra del imputado Milton Salvador Rivas Interiano, a quien se le acusa del delito de feminicidio grabado en perjuicio de su ex compañera de vida. El imputado ha tenido una relación amorosa con la víctima desde 14 años. Ella inició en esta relación con él y desde el inicio de la relación existía violencia emocional y psicológica, generando múltiples hostigamientos, celos excesivos y múltiples llamadas en perjuicio de la víctima y controlándole a todos los aspectos que ella realizaba. Es importante manifestar que inicialmente era una violencia emocional y psicológica porque posteriormente escala a una violencia física. Dentro de las diligencias de investigación se han recabado múltiples hechos en los cuales el imputado agredía físicamente a la víctima y todos estos hechos han quedado registrados en el presente requerimiento fiscal. Y a raíz de eso, a pesar de todo este hostigamiento que recibía la víctima en perjuicio en contra del imputado, ella siguió con el esfuerzo de poder superarse profesionalmente y personalmente. Hace llegar a la víctima en la casa de habitación con mentiras, ¿verdad? Ella llega, había planificado todo el hecho y ahí es donde la agrede, culminando todos estos hechos de violencia con la máxima expresión de violencia en contra de una mujer, que es la violencia feminicida.